Hey tío, aguarda, que tengo algo que contarte. Hoy veremos una de las barbas con más gancho en la peña. Pero no voy a adelantarme. Esto es lo que debéis hacer cada vez que te afeitas. Toalla húmeda y caliente sobre el rostro para abrir poros y preparar la piel. Encremas el rostro y una vez que estáis preparado, deslizas la Big Flex 4 y descubrirás que guay tío su confort. Y una cabeza móvil que la flipas. ¿Has dejado bien definido el bigotín? ¿Has dejado el pelo sobre la barbilla? ¿Has dejado un ancla sobre tu rostro? ¡Un ancla chaval! ¡Ahoy pirata! Por pocos doblones se siente más confortable. ¡Ah, que sí viejo lobo de barbilla! Participa de una promo que te lleva a España. ¿Te atreves? ¿Tienes actitud? Usas Big Flex 4.